Mi última novela es como una carta a la gente que quizá tiende a olvidar que aparte de la guerra y la posguerra hubo gente en la posguerra que por ser humilde no pudo contar su historia. Y entonces yo he contado la historia basándome en la figura de mi padre, pero no una historia de mi padre sino de aquel tiempo oscuro en el que ser feliz era solo ser digno.